Juego de Xtreme alborotando todo el camino desde casa hasta llegar a mi trabajo Despierta, despierta Llama a la emisora, dale, Julio te conecta Con la botellina en tu oído te alimenta Harold y la chumba, lady, no te lo pierdas Despierta, despierta Dios conmigo Dios conmigo Yo con él Yo con él El delante El delante Y yo tras él Y yo tras él Ok, I'm ready And we are too We're ready Gina Ulmos, Chuzpa, lady Harold Valenzuela, DJ Xtreme, Julio El producer, good morning por la mañana Happy Thursday, familia Nueve de julio Y bueno, ya ayer se estrenó en Netflix La biografía de Walter Mercado Sí Mucho, mucho amor se llama Mucho, mucho amor The legend of Walter Mercado Y tú tienes alguna capa o algo que lo conmemore Deberíamos de ver Fíjate, para Halloween Si vuelve el Halloween algún día Y podremos celebrar en una fiesta Ese sería un buen disfraz Por supuesto que va a volver No, el disfraz de Halloween de este año Va a ser el suit de Autronauta Para que así no se te pegue el coronavirus A mí me parece que todo lo que va a tener O tiene que ver con COVID-19 Va a ser el disfraz del año este año COVID People dressing up like the virus People dressing up like Sí, ¿qué será? Like Carol said Like space suits, doctors Te disfrazas de virus Algo así Como una esponja verde O no sé si has visto los videos Ahora que han ido viral Que son personas dentro de una bola Literalmente dentro de una bola Así transparente Y ellos caminan Y la bola va dando vueltas Mientras que ellos caminan Parece un hamster Un hamster A lot of the people That you see out in the streets Today, right now It looks like they're dressed up For Halloween And it's not even October Good morning Hoy es el día nacional De andar sin ajustadores No bra day Extreme Enrique Destapen, destapen Let them hang Let them hang Let it go ¿Cómo que dice? Let it go Let it go Como dice el niño prodigio Venga gallina Si miras el tamaño De los senos de Extreme Y los míos ¿Cuál es el tamaño? ¿Qué tenemos? Como unos 54 O sea Digamos Bueno Ponle cuarenta y tantos ¿No? Porque esa es la circunferencia De la espalda Y la copa Pues no tienen Mucha Yo diría una copa B Una copa B Regina Please be quiet Harold's the expert In bra That's right Harold Que trabajó En el pasado En Victoria's Secret A ver Mira pa'ca Si Extreme Es un 54 54 I'm a 54 Extreme's a 54 Double D No porque 54 Tú eres un taponcito Yo diría Por lo menos Como un 38 B cup No 38 B No Enrique Es como un 36 No Tengo que hacer Más push up Así mismo Digo yo Cuando yo me quito La camisa Frente del espejo Digo ah Ah Hoy es el día De la independencia De Argentina Celebrando 204 años De Argentina Saludando Un aplauso Digital Para todos Los argentinos Empanadas Sería buenísimo Y un mate Un mate Ahora en la mañana Delicioso Oye Estados Unidos Supera los 3 millones 3 millones de casos De COVID-19 Felicidades 3 millones de casos Sí caray Somos el número uno Desgraciadamente En medio de un repunte En varios estados Sabemos que estos estados Son California Arizona Texas Y la Florida Desgraciadamente Los El número de fallecidos Es 131 mil Y Nueva York Es el estado más golpeado Por la pandemia Con 398 mil casos Confirmados Y 32 mil fallecidos Aproximadamente Una cifra Solo por debajo De Brasil Y Reino Unido O sea que Nada más El estado de Nueva York Tiene casos Comparados a Brasil Reino Unido E Italia En el día de ayer La Corte Suprema Le hizo un poco más difícil El acceso anticonceptivo Para decenas de miles De mujeres De los Estados Unidos Al respaldar Esta norma Impulsada Gina Por el presidente Donald Trump Que permite Que las empresas Le nieguen A sus empleadas La cobertura de salud Free De ese servicio Por motivos Religiosos O sea que Si tú trabajas Para una panadería Y el dueño De la panadería Es súper religioso Te pueden negar Entonces Esa parte del acceso De tu cobertura médica De verdad Eso me tiene tan mal Porque O sea Parece que estamos No sé En una tribu africana O sea No es mala onda Pero es que Hay tribus En África Que les dan A sus mujeres Anticonceptivos ¿Para qué? Para que Oye No haya exceso De población Para que los niños Tengan mejores Servicios Y parece que Nos estamos yendo Hacia atrás ¿Quién me va a mantener El niño? ¿El Vaticano? O sea Ya lo voy a tener ¿Quién le va a dar de comer? Si estamos viendo Que el gobierno Tiene a niños En jaulas Tapados Con láminas Con papel Increíble Entonces Los niños Que ya andan Y caminan Y hablan Y todo Eso si los puedes meter A una jaula Ah pero no Que entonces No les podemos dar Anticonceptivos Para que se reproduzcan Otro problema Otro problema rapidito Que yo veo Con esto Es que Por como es Que el empleador Se puede meter En tus cosas personales Porque si esto Tiene que ver Con tu salud It's supposed to be Private ¿Verdad Julio? Seguro que si Pero déjame decirte Esto va a afectar Muchas mujeres Miles de mujeres Y piensen Hobby Lobby Que es una compañía Que los dueños Son cristianos Que cierran los domingos Igual que Chick-fil-A So Imagine how many Hobby Lobby's In Chick-fil-A Are there How many FEMO employees That probably Going to need this And not going to receive it Because The owners That they're Christian And they don't believe in it Ok Add to that So let's say Que el dueño De Chick-fil-A Que sabemos que Es bien religioso Decide de que Sus empleados No pueden ir a Hablar con un psicólogo Acerca de su orientación Sexual Si es que son De la comunidad LGBTQ O sea Cada vez se meten Más en tu intimidad Y más Si tú estás Si tú Si tú estás pagando Por ese seguro Porque se está metiendo Tu empleador En tus cosas Es un tema Muy controversial Obviamente Por otro lado United Airlines Didn't the airlines Open up already And they're flying again So why Why are they getting rid Of employees Of employees United Airlines Just announced That they're getting rid Of 3000 36,000 I'm sorry Of their employees 36,000 empleados De United Airlines Que van a ser suspendidos Gina Y mira A partir de hoy Van a enviar cartas A sus empleados Avisándoles La posibilidad De que van a pasar A formar parte De esta suspensión De empleo No voluntaria Y bueno Que los despidos Vienen El pasado mes Nada más Despidieron A 2700 trabajadores De el departamento De gerencia Y administrativos O sea A nivel administrativo Si es verdad Que están volando Pero perdieron Mucho dinero En estos meses Anteriores Por la pandemia Que pena Bueno a continuación Te diremos Que cantante Se tatuó El nombre De su esposa Para demostrarle Su amor Y que actor Le ofreció Fumar marihuana A su hija De 13 años Cállate She's 13 years old And her dad said Ven fuma conmigo Que es esto Los detalles A continuación Here's Bad Bunny La difícil Alright Es amor Camilo Se tatuó A Eva Luna Y mostró Todo en un video Está viral ahora Gina Se puso El nombre De su esposa Te gusta Que tu pareja Se ponga El tatuaje De tu nombre En el En el cuerpo Del o de ella No lo haría Yo siempre he recomendado Que lo que te tienes Que tatuar Es el nombre O de tus padres O de tus hijos Porque eso sí No te puedes divorciar De ellos Siempre Siempre van a ser Parte de ti Yo no sé Apenas llevan Cinco meses De casados No sé si Es muy pronto Pero si te divorcian Nomás le das una raya Fumar Y después le ponen El nombre De la próxima Va a hacer la raya Como es la raya Fumar 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 Alright Bueno ahí lo tiene ¿Qué te parece Que Johnny Depp El actor Confesó haberle dado Marihuana a su hija Cuando ella tenía Solamente 13 años Y le dio Entre también Otros consejos Como por ejemplo No pruebes drogas Que no conozcas Cuando te pasen Un cigarrillo Un ¿Cómo se llama? Un churro ¿No? Le dicen Le dicen Hey Gina Gina como sabe Gina si sabe He agarrado Gugulier Para dar esta noticia Si si Está bien Dice Tú lo Tú lo fumas Y lo pasas A la siguiente persona Así como Prende Pasa Así le dijo Prende Pasa Hey Hey Dale Gina Dale Gina Oye no sé A mí de verdad Que me pone mal Porque yo creo Que una niña De 13 años Es muy joven Para saber De esas cosas Le dicen Que hoy la juventud Sabe más De lo que uno A nuestra edad Julio tu hijito Tiene 13 ¿Cuántos años tiene? Tiene 14 ¿Tú te lo imaginas? O sea No creo Mira Puede ser Escuela pública Católica Metido en una caja Los muchachos Si saben Oye Trust me Y es bastante común También en nuestra cultura Latina Que en nuestros países Los hijos Hagan este tipo De cosas Primero con sus padres Tomar alcohol Por primera vez Fumar por primera vez Cigarrillo Probar algún tipo De droga Si te pones a analizar Lo que ha dicho Johnny Es feo Al decirlo Suena feo Johnny Depp Dice Tengo una hija De 13 años Ella va a probar Este tipo de cosas Si lo va a hacer Prefiero que lo haga Conmigo Que lo haga en la calle Con un desconocido Y le vaya a pasar algo ¿Sabes lo que quiero decir? Es weird Padres que ponen A sus hijos A manejar ante tiempo Padres que llevan A sus hijos A un prostíbulo Para que Estén con una prostituta Para A mí darle Para que suba Luis Miguel Y supuestamente Era para mejorarle La voz Sí que según él Para que ya no tuviera ¿Sabes? Esa voz de niño Y que le iba Le iba a cambiar Las cuerdas vocales ¿Qué? Pues mira Que participe Luis Miguel ahora En una orgía Porque la voz de él Está muy mala Está fatal Y se le regreta Enrique Santos Tiene la vacuna Que necesitas Pura música Y entretenimiento Enrique Santos Me levanto en la mañana Y lo primero que yo hago Voy prendo la radio Pa' escuchar Enrique Santa Con la mezcla de fuego De Xtreme Alborotando Todo el camino Desde casa Hasta llegar a mi trabajo Despierta Despierta Llama en la emisora Dale Julio Te conecta Con la voz de Gina En tu oído Te alimenta I don't need a chill, my lady No te lo pierdas Despierta 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 Música y entretenimiento Enrique Santos Streaming live También estamos en la aplicación iHeart Radio Good morning por la mañana Today's National No Bra Day El día de andar Sin ajustadores No sabía que existía No sabía que existía tal cosa Y Gina Por lo que veo en el Zoom No lo estás celebrando hoy Traigo un Sport Bra La verdad Es de las cosas Mejores que nos ha dejado La cuarentena Todas las mujeres Que afortunadamente Si ya no tenemos que ir Físicamente a la oficina Pues podemos andar Bra-less Felices Algunas Pero a la mujer le gusta A la mujer le gusta eso O es incómodo el bra O es incómodo andar Es como el hombre Andar sin boxers ¿Cómo se dice? Sí Commando Commando Sí, mira De repente aquí en los hombros Te puede doler un poco Si tienes de más La rodilla Por lo menos para chusma lady Que ya le llegan Hasta las rodillas Whatever Yo salgo a la calle A veces me confunden Con la Titanic Sí, está bien Hoy es La independencia De Argentina Está celebrando 204 años Argentina Felicidades Y a todos nuestros hermanos Y oyentes argentinos Muchas gracias por la sintonía Un aplauso digital Ahí para Argentina Gracias Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Por la mañana ¿Ya vieron el documental De Walter Mercado? Sí Lo vimos Lo vi ayer Sí Y es Walter Mercado Time Le voy a poner una veladura I'm ready time He's always ready I'm ready Gina, tú sabes Mira, Walter Mercado Es el Tiger King Original El original Una de las pocas cosas buenas Que ha producido el año 2020 El documental de la vida De Walter Mercado The legend of Walter Mercado Mucho, mucho amor Disponible en Netflix Se lanzó ayer Oye, he was such a great soul I want to see it go top 10 I am just upset That he was taking advantage of De que su manager Al final se aprovechó de él Business is business Está bien Pero caramba Con una leyenda así A nadie tú le haces Semejante cosa Y te aprovechas de ellos Pero hay que tener cuidado Y esto lo demuestra Con los contratos Y los artistas a veces Las decisiones que toman Los puede arruinar para siempre Y no te quiero fastidiar El documental Pero bueno No es un secreto De que se aprovecharon De Walter Mercado Se aprovecharon de él Gina Esto dicen Que contribuyó mucho A que su salud empeorara Pero si quieren saber Toda la historia Tienen que ir a Netflix Y buscarlo entre Me imagino que ya va a estar Entre los más vistos Actually right now Está en la lista de Popular on Netflix El primerito Eso va para el top 10 Eso va para el top 10 Que vaya para el top 10 Vamos, vamos Walter 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 Creemos en ti Una de las partes que vi Que en el documental Donde dicen Los artistas No son negociantes Yo creo que En parte Por eso Muchos artistas Que ahora están saliendo En la música En la actuación Y todo Han tenido que convertirse En negociantes Por cosas así Bueno Nicky Jam lo ha confesado También Que la gente alrededor Se aprovecha de todos ellos Y de repente Lo que quieren hacer Es su propia disquera Y lanzar sus propios productos Por miedo A que Pues su trabajo Nunca les llegue El dinero realmente Como es Right, right Bueno no te lo pierdas Si no lo has visto Es buenísimo ver en familia Verlo solo Y verlo dos o tres veces Presten atención A los detalles Si te pones a analizar Es interesante Porque si Tiger King Dos de estos grandes especiales Que han salido de Netflix Este año En el 2020 Han sido de la comunidad LGBTQ Porque Tiger King Era un hombre gay Walter Mercado Bueno Nunca se declaró Pero tú puedes Tomar tus propias Conclusión Lo que se ve No se pregunta There you go Como decía Juanga Como decía Juanga Bueno Good morning everybody Happy Thursday El líder de la mayoría En el Senado El republicano Mitch McConnell Confirmó la existencia De una segunda Ronda de cheques De estímulo económico Que estarían dirigidos A las personas Que ganan menos de 40 mil dólares Al año Gina Y sería el último rescate Por la pandemia Se negociaría El próximo 20 de julio Prende tu veladora De Walter Para que esto suceda Por favor Ya la tengo encendida Lo puedes ver a mí En mi Instagram Encendí la velita De Walter Bueno El presidente De los Estados Unidos Donald Trump Sigue insistiendo Dice que le va Ahora dice Que le va a quitar Los fondos A las escuelas Que no reabran Pero esto tiene sentido O sea Castigar a gente Que no se quieren enfermar Castigar a gente Que están cuidando A los niños Castigar maestros Que no se sienten cómodos Y no quieren traer el virus Introducirlos a sus casas Esto no tiene ningún tipo De sentido verdaderamente Gina No sé si tú Le ves algo positivo A esta actitud A esta manera De manejar las cosas Está imponiéndolo Está imponiéndolo Es como un dictador Que dice Va a ser de esta forma Y no hay más Y su argumento Es que países Como Alemania Dinamarca Noruega Lo han aplicado Y todo ha salido Muy bien Según él En esos países Pero espérate En esos países No han negado La ciencia En ese país No han convertido El uso de la máscara O el distanciamiento social En algo político Entienden la ciencia Entienden que Si son responsables Ciudadanos responsables Se cuidan ellos Cuidan sus familias Cuidan a sus vecinos Y eso ayuda a la economía Y que la economía Pueda seguir trabajando Y los restaurantes No tienen que cerrar Y las escuelas Puedan continuar Pero hay que aceptar La realidad Pero torcer la realidad No aceptar la data Que es negarla Tomarlo personalmente Como si fuese Un ataque a tu contra Y amenazar a todo el mundo Y por la fuerza Hacer las cosas Así trabajan los dictadores No trabajan una democracia Y es No tiene sentido Lo que está diciendo El presidente Trump Te gusta el presidente Trump No te gusta el presidente Trump Estés enamorado Del presidente Trump Cual sea tu excusa Ayer Alberto Carvalho Que es el superintendente De las escuelas Del condado Miami-Dade Lo dijo aquí ayer A mí no me puede obligar A nadie a abrir Y no voy a poner A nuestros niños En riesgo Si no estamos Preparados en el otoño Para entrar a la segunda fase Yo no voy a abrir A las escuelas Y me pueden votar Me pueden destituir Me pueden quitar el título Llegar aquí Y sacarme a patadas De mi oficina Y no voy a ser Más superintendente Pero no voy a poner En riesgo A nuestros niños No voy a poner En riesgo A nuestros maestros No lo voy a hacer Yo preferiera Perder mi posición De superintendente Que hacer algo Imoral Incorrecto Que no sea ético Que no sea de protección A nuestros niños Y a nuestros empleados No me importa a mí Donde venga la presión Yo voy a hacer Lo que yo pienso Es correcto Y la junta escolar También tiene como prioridad El bienestar De nuestros niños Y nuestra comunidad Y así debe ser un líder Así habla un líder Y el bienestar De todos los ciudadanos Debe ser la prioridad Para todos los políticos Primordialmente Para nuestro presidente Primero y antes que todo Gina Según tengo entendido Trump can't cut Federal funding for schools Él está amenazado Y dice Wey I'm gonna defund the schools Defund the schools Thank God He can't defund the schools Right Según tengo entendido No no lo puede No no lo podría hacer Y para eso bueno Hay otras personas Que tendrían que votar En contra Y no eso sería tan Es que el congreso El congreso El que tiene el poder Sobre todos los federal grants Que la escuela Tienen Ahora lo único Que puede hacer el presidente Es el relief money Que le están dando Por el corona COVID-19 Coronavirus Oh the pandemic Relief funding Eso es lo único Que puede hacer el presidente Pero lo Yeah but he And that can be challenged In court Yeah Listen it's just ridiculous It's ridiculous We've been having this conversation That we're gonna have to We have to defend ourselves And fight against the president Of the United States Because he's forcing us To go into a situation Where kids And teachers And people get sick And some people die possibly It just doesn't make sense It doesn't make sense Instead of saying We are in this together Let's figure this thing out Keep the social distancing Listen to the superintendents Okay instead of full classrooms Let's do half Who wants to go from school Who can go to school And how can we do it safely Ese porcentaje De personas Que vayan a la escuela De niños Que vayan a la escuela De los otros Que no pueden hacerlo Hacerlo virtualmente Pero pararse ahí Y decir Vamos a obligar A que esto sea así Y las escuelas Que no abran Entonces le vamos A quitar los fondos Suena casi como Si estuviésemos Escuchando a Fidel Castro Hablar Dios mío Y hablando De la presidencia Ahora Kanye West Que dice Que va a lanzarse Como presidente De los Estados Unidos Se opone a la vacuna Escucha lo que dice él Se opone a la vacuna Del coronavirus Porque él Según él Esto lleva un microchip Cuando te inyecten Con la vacuna Va a tener un microchip Y esto no va a permitir De que tú entres Al reino Al cielo Que no entres Ustedes dirán ¿De dónde salió Este chisme? No señores No es un chisme Esto se lo dijo A la revista Forbes Y dijo también Que quieren ponernos Un chip dentro De nosotros Y desean hacer Todo tipo de cosas Para que no podamos Cruzar las puertas Del cielo También esto Lo identifica Como la marca De la bestia De alguna manera Este es el hombre Que quiere ser El presidente De Estados Unidos Ok Ahora Afortunadamente Se están pasando Los días Para que él se inscriba O sea Tiene siete días Para que él Realmente se registre Como presidente O sea Para que ponga Su candidatura No lo ha hecho No Entonces Y eso te da a indicar Y las cosas Que está diciendo Flip flopping Back and forth Y toda esta barbaridad Es que no es un candidato serio Pero sí Si llega a estar En la boleta Sí le puede hacer un daño A Joe Biden Si es que le quita Votos negros A Biden Y que vayan a él Porque un voto para él Sabiendo que no es un candidato válido Y que la mayoría No va a votar por él Y que no pertenece Ni el partido republicano Ni el partido demócrata Que son los dos partidos Reconocidos Obviamente En el sistema En el sistema de votación De los Estados Unidos Un voto para él Sería quitarle Votos a Biden Sería un voto Para Kanye West Sería un voto Para Donald Trump Perdón Su partido Se va a llamar Birthday Party ¿Ok? Así es Sí Y Wakanda ¿Qué fue lo que dijo de Wakanda? Que él va a usar la estructura De la película Black Panther O sea de Wakanda Que es un país ficticio ¿No? En donde él va a ser El presidente Y se va a regir Como en la película De Black Panther Esto es un insulto Para las personas Que si han perdido sus vidas Del movimiento De la gente Que quiere mejorar las cosas Y las tensiones raciales En el país No está haciendo nada Para ayudar Está haciendo la situación Mucho peor Bueno ¿Qué te parece? En Texas County Hay un condado En el estado de Texas Que tiene solamente 11 11 casos De infecciones de coronavirus Está amenazando Es en Texas Y Texas es un hot spot Just like Florida Pero en este condado Tienen solamente 11 personas Que tienen el COVID-19 Ellos dicen Lo queremos Mantener así No solamente lo queremos Mantener así Lo vamos a mantener así Están amenazando Con arrestar No multar No, no Con arrestar Aplauso digital ahí Si te gusta Aplaudes Este condado En el estado de Texas Está amenazando Con arrestar A cualquier persona Que dé positivo Al COVID-19 Al COVID-19 Y que Ande por la calle Suelto Y no se meta En cuarentena A menos De que lo que vayas A hacer Es ir al hospital O a atenderte A buscar ayuda médica Ese es lo Por lo único Por lo que te salvarías ¿Te gusta la idea De multar a personas Que den positivo Al COVID-19 Y no se quieran Encerrar en sus casas Y que estén trabajando Arrestar Arrestar Es que digo Sí, sigo diciendo multar Es arrestar Estás de acuerdo Con que arresten A personas Que sean COVID-19 Positivos Y anden Trabajando Y anden Abrazando gente Como si nada 844-937-3674 844-937-3674 Por el mensaje De texto También puedes opinar 23813 Buenos días Hay un condado En el estado de Texas Que quiere arrestar Están amenazando Ahora con arrestar Personas Que den positivo Al COVID-19 Y no quieran Encerrarse en sus casas Que estén afuera Posiblemente Contaminando a otras personas ¿Estás de acuerdo En desacuerdo Con esta movida? Puedes enviarnos Un mensaje de texto Al 23813 O nos puedes llamar Al 844-Yes Enrique Que es lo mismo Que el 844-937-3674 844-937-3674 Llama, llama, llama 844-937-3674 Y canta pa' que se te pegue Buenos días, Luisito Luis, ¿tú estás ready? Buenos días, buenos días ¿Cómo están? Estamos ready Tú me tienes que decir también A ver Ok Estoy ready Dime Como Walter Ok, estoy ready Dime si estás ready, Luis Estoy ready Dale Aprieta Dispara Bueno, mira Yo pienso que El arresto No es la solución Si hay personas Que se han hecho La prueba del COVID Y dan positivo Definitivamente Tienen que estar En cuarentena Porque no pueden estar Contagiando A la gente en la calle Muchas personas Estamos trabajando Con el riesgo De contraernos del virus Siempre con protección En lo particular Yo siempre cargo Mi máscara Cargo Mi desinfectante Siempre Siempre Pero si Pero Luis Pero si te pones A analizar Pero Luis Eso no está funcionando Porque somos Unos cabezones Vamos a hablar Claro La mayoría de las personas Digo somos Pues me incluyo Pero no me incluyo Porque yo si siento Que estoy siendo responsable Estoy siguiendo Lo que dicen los doctores Lo que dice la ciencia La recomendación Del CDC Poniendo mi máscara Mantengo mi distanciamiento social Pero hay algunos cabezones Que no lo hacen Entonces para esas personas Que no lo hacen Y no les afecta Se pelean con las personas En los supermercados Cuando van a entrar Y dicen por favor Ponte la máscara La gente No me voy a poner nada Me estás violando mis derechos Yo no tengo que cubrirme nada El COVID es un hoax Es una mentira Entonces si no funciona Para esas personas Algunos de ellos También se limpian Con las multas Yo creo que es hasta Loco pensar En medio de una pandemia Hay mucho desempleo La gente Hay falta de dinero Que le tengas que multar A una persona Pero bueno Hay que llegar A algunos extremos Miren este condado De Texas No sé cuánta gente Tienen que viven ahí Pero hay solamente 11 personas Infectados En este condado En el estado de Texas Lo están manejando bien Brooks County Brooks County ¿Qué más dicen De este condado Gina? Mira Bueno Que está en Texas Jujuleando Ahora mismo Attorney David García I'll tell you what they say The population by the way Is only 15,000 people Solamente 15,000 personas 15 Yeah Okay But that's great O sea Si hay 15,000 personas Que viven en este condado 15,000 15,000 people Who live there Okay And 11 They only have 11 infections They're doing good They're doing something right Comenzando con los residentes Son responsables Luis ¿No crees? En casa particular Yo tengo dos niños Y a mí me da temor Yo llego a mi casa Tengo que quitarme Prácticamente la ropa En la entrada de mi casa Directamente al baño Mi ropa Que vengo del trabajo Directamente a la lavadora Hago cosas como eso Pero veo que mucha gente O sea Es indiferente Y ahí es donde está mal Pero ese es mi punto Si tú te estás Tú estás pasando Por todo ese dolor de cabeza Si tú estás Si tú estás haciendo todo eso Estás siendo responsable Pero si tienes un vecino tuyo Que no lo está haciendo Y vamos a suponer Que da positivo Y él Se aparece en la puerta De tu casa Sin máscara Y te quiere abrazar Y va al trabajo Si esa persona Sabe que es positiva Yo creo que al resto Quizás es algo bueno Debe ser Debe ser Y déjame decirte La semana pasada Yo se lo dije aquí al aire Que conozco a una persona Que Tested positive Andaba haciéndose las uñas Andaba de compras en el mall Hizo Fourth of July party De verdad Y estaba positiva Y estaba positiva Y sabiéndolo Y como dijo una oyente Si ella sabe que está positiva Ella misma no se valora No se ama Ella claramente No está pensando En las demás personas Entonces Es muy egoísta pensar así Porque tú puedes estar saludable Tu sistema inmunológico Puede estar perfecto Y no tienes temor De morir Vamos a ponerlo así de esa manera Eres un arma letal Eres un arma letal Con patas Si porque si eres una Persona que es portador Y vas y le das un abrazo A una persona Y esa persona Vamos a suponer Que esa persona Puede sobrevivir el virus Pero esa persona en casa Entonces tiene su abuela O su madre O alguien enfermo De cáncer O tiene un sistema Inmunológico bajito Y le das un abrazo Esa persona puede Puede morir Y ese es el cadena Efecto Y lo peligroso De este virus Una corrección Brooks County, Texas Que es el condado En el cual estamos hablando En el 2018 Tenía una población De aproximadamente 7,114 personas 7,114 personas Actualmente Hoy están diciendo Que tienen solamente 11 casos confirmados De coronavirus 11 infecciones Y están amenazando A arrestar A cualquiera Que dé positivo Y que todavía salga A la calle Sin ningún tipo De protección Que no se quede En su cuarentena Sus 14 días Y que estés poniendo A otras personas Y esto me pone a pensar En el SIDA Hay leyes Que si tú eres positivo A la HIB O VIH Y tienes relaciones Sin protección Y no le dices A la persona Con que tú Estás teniendo relaciones Que eres VIH positivo Puedes enfrentar Cargos criminales ¿Verdad Regina? Sí Podrías hacerlo Y de verdad Que tiene mucho sentido Porque te conviertes En una persona Que está repartiendo Un virus letal Y que lo hemos visto O sea Sí es cierto Hay mucha gente Que pone el pretexto No, pero lo que se han muerto Es menos del 1% Pero es que no se debería De morir nadie ¿Sabes? 133 mil personas Han muerto En los Estados Unidos En tres meses 133 mil personas Han muerto Por el COVID-19 En tres meses En los Estados Unidos By the way If you have AIDS And you infect A another person Without telling You face 25 years In prison There you go There you have it Sonia Buenos días Are you ready? Yes, I'm ready I'm ready Okay I'm ready Dispara Sonia Good morning Bien por la mañana ¿Cómo estás mujer? Muy bien, gracias Pues mira Enrique Yo estoy de acuerdo Que si Le pongan a multa ¿Sabes por qué? Porque esto es una irresponsabilidad Arresto Arresto Aquí estamos hablando Y perdóname Porque yo también Todos hemos estado Un poco confundidos Porque es extremo Se ha hablado de multas No, pero aquí en Texas Lo que están diciendo es No, no es multa Es arresto Si tú Tienes COVID-19 Y no No haces cuarentena Y sales a la calle Como Y se sabe Y se puede comprobar Que tienes COVID-19 Y eres positivo Y andas en la calle suelta Te pueden arrestar Ahora sí que sueltas Sin vacunar Bueno, mira Yo sí I agree That they should get Then on jail Because it's very Responsible For that person To go outside Sabiendo Que tienen COVID A infectar a personas Que no tienen culpa Que es con el COVID Right Eso es una falta De respeto Porque hay personas Que son viejitos Y son lo que más Ahora mismo El COVID tiene A todo el mundo El COVID no tiene edad Entonces van a pagar Lo justo Por los pecadores Por la irresponsabilidad Yo pienso Que la persona Que está viendo Que tiene COVID Y va afuera A exponer A otras personas Es una persona Que no tiene amor Ni sí misma Ni por su familia Ni nadie más Es very responsable De su poder En jail I agree Tú estás de acuerdo Con Sonia O estás en desacuerdo 844-937-3674 844-937-3674 On the text line 23813-23813 Deben arrestar A quienes saben Que tienen el COVID-19 Y andan en la calle Contagiando a los demás Escuchas el show Donde todos practican La distancia social La distancia social Bueno Casi todos Enrique Santos Música Y entretenimiento El estado de Texas Dama y caballero Está amenazando Un condado El estado de Texas Está amenazando Con arrestar A sus ciudadanos Si es que dan Positivo a COVID-19 Y andan sueltos En la calle Infectando a los demás ¿Te gusta esta medida O no? 844-937-3674 ¿Está Carlos? Sí, señor Buenos días Buenos días Ok Estoy listo ¿Estás listo, Carlos? ¿Cómo está? Yes, I am Dispara Mira, Enrique Yo creo que Que es una buena idea Yo creo que deberían Arrestar a todo el mundo Que salga por la calle Que tenga el virus Y no sea responsable De quedarse en su casa Por su propia voluntad Y que ande por ahí Pegando el virus A la demás gente ¿Cuántos días Los encanas? ¿Cuántos días encerrados ahí? Los 14 días Que tienen que estar En cuarentena En la casa Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Hasta que no den Negativo Que se queden ahí Hasta que no den Negativo Porque la mayoría De la gente Sabe que tienen el virus Y todavía salen a la calle Eso está muy bien hecho Deja preguntarle a mi madre Que está aquí conmigo Mami, ven para acá A mi madre Le voy a hacer la pregunta Mami, en Texas Quieren arrestar a la gente Que son COVID-19 positivos Que salen a la calle A infectar a los demás ¿Tú crees que esa gente Deberían de ir presa? Pues yo creo que sí Que los guarden ahí Hasta que se recuperen Un aplauso para mi madre Un aplauso para mi madre Vamos Gracias Tengo que echarle 25 centavos a esta máquina Para que sacan los aplausos Dime Harold Pero tienen que hacerlo Como hicieron con la dominicana ¿No te recuerdas Cuando empezó el coronavirus? Que ella dijo No, que vengan a buscarme Si yo no tengo Y la fueron a buscar Hasta creo que fue Con el negro Que se usa de limpiar la piscina No, no, no Ahí llegaron con el SWAT team A sacar a esa mujer Recuerdo Eso fue uno de los primeros casos Yo no tengo eso Yo me voy a quedar tranquila Aquí en mi casa Le dijeron No, usted tiene que ir Para el hospital Y la tenemos que internar A ver qué es lo que está pasando Con usted Ahí está Luis Buenos días Luisito ¿Estás ready Luis? Buenos días ¿Estás ready? Espérate Walter, Walter Ok I'm ready Ok, dice Walter Que estás ready Aprieta Luis Buenos días mi hermano Oye Lo que tengo es una pregunta Entonces ¿Cómo verifican Que la persona que está en la calle Tiene el corona? Buena pregunta Porque esa información es Para recalco Porque veo Veo que se hace eso Pero ¿Y qué sabes tú Que una persona lo tiene O si no lo tiene? Entonces Buena Buena pregunta No sé Yo solamente quería decirle a Sonia Que I don't like that service style That she's You know I think it's a little too far So ¿A quién? Soviet baby Soviet Unión Soviética Ok Ah, la Unión Soviética Parece que a usted Como que le gusta mucho eso Pero creo que está un poquito Extremista Porque No creo que sea Porque la pregunta es Enrique Luis, Luis Espérate, espérate Pero conecta por favor La lengua con el cerebro Porque no entiendo Lo que estás diciendo A ver, explícame No que Pero no No que las máscaras No que las máscaras funcionen Espérate Papi Pero es que estamos Me tienes mareado Verdaderamente Estamos hablando del estado de Texas Están considerando arrestar a las personas en el estado de Texas Que tengan el COVID Y estén en la calle Que tengan el virus Están pensando Arrestarlos Yo sé la historia Ok Pero ahora Sí Pero la pregunta es No que las máscaras funcionen Porque tú quieres arrestar Si tú vas a estar afuera Y la máscara funciona Y todo eso funciona Porque tú quieres arrestar a la gente No que funcionen las máscaras Sí Pero no es solo Entonces quédate en la casa Pero mira Si eres una Una visita Yo digo Bueno entonces Todos los viejitos Vamos a quedarnos en la casa No te pongas Y Porque es que Bro En 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 eso de verdad ¿Cómo tú vas a saber quién tiene el virus afuera o no? Ok Eso es una Vamos Vamos punto por punto Porque ese punto que poniste Me llamó mucho la atención Y Estás en lo cierto Porque primero Y antes que todo Esa información Es privada Tiene que ver con tu Tu estado médico Y hay leyes aquí en los Estados Unidos Que eso no se puede publicar La gente no puede hablar de eso Es tu opción Si tú lo quieres decir Ahora Hasta cierto punto Y buen punto La parte de lo que dice Luis Creo que las autoridades sanitarias O los doctores Tienen que reportar Por ley Por ejemplo Casos de De VIH Casos En este caso ahora De COVID-19 Y así pueden saber Me Me imagino Me imagino Pero buena pregunta ¿Cómo van a saber quiénes son? ¿Quiénes son los que están positivos Y andan por la calle regando Regando eso? Cuando suena Mark Anthony Hola familia Es Mark Anthony Y aquí estás con Enrique Santos Check it out baby Sabes que Escuchas Enrique Santos Raúl Estoy solo Entonces ese sofá Me ha ayudado un montón Pero tenía un par de preguntas Que tengo para ti Ok ¿Cuántas millas tiene el sofá? Así que cuántas millas Tiene el sofá Sí, sí Tú sabes que el sofá Cada Normalmente Lo que es correcto Es que cada tres mil sentadas Cuando tú te sientas Tres mil veces Que alguien se siente ahí Se debe rotar los cojines Se debe rotar los cojines Quiero saber cuántas millas tiene Y si tú le rotaste los cojines En mi vida he escuchado algo tan ridículo ¿De qué me hablas? O sea Yo rotar los cojines O sea De vez en cuando Pero yo te regalé el sofá ¿Cómo me estás reclamando algo así? Perdóname Es que tengo que saber Porque yo también soy alérgico Ven acá Está manchado Hay una mancha ahí Parece leche En el sofá Está seco Sí, Picos Tú sabes lo que pasa I am lactose intolerant Y quiero saber Si esa es leche de vaca O si es leche de almendra Es leche de lo que sea Mira, yo tengo niños Yo tengo perros Qué mal Qué tipo es tan malagradecido I can't even believe I'm listening I'm sorry con excuse me, Claudia No te pongas así No es que yo sea malagradecido Pero como soy lactose intolerant Intolerante a la lactosa Necesito saber qué clase de leche Se viró ahí en el sofá ¿Sabes qué? Es que no puedo ni contestar Esas preguntas Porque están This is crazy Pero yo sé De verdad me estás llamando Para preguntarme Qué clase de leche Eso es una mancha Yo no sé qué será He tenido este sofá Por muchos años Pero señora ¿Sabes qué? No me llames Regala el sofá Si no te gusta Haz lo que te la gana con él Pero por qué me estás llamando Con esto No te pongas así, Claudia Te hay que cógelo con take it Y imagínate Mis amigos pasaron por aquí El otro día Vieron ese lechazo Ahí en el sofá Y me están preguntando ¿Qué cosa es eso? Y sabes que los hubieran visto Que se acostaran En el piso Si quieres ¿Eh? ¿Hola? Quiero saber Si alguna vez Dormiste en el sofá ¿Otra vez? ¿Vas a seguir? ¿Me vas a seguir? ¿Voy a estar? Yo estoy manejándose Estoy perdiendo mi mente Estoy perdiendo mi mente ¿Estás serio? No realmente Es Enrique Santos Es una clavada telefónica Sorry Ay, Claudia Ay, Claudia Ay, ¿sabes qué? No, no me moleste Que de verdad Lo voy a chocar Estoy manejando Por fin La leche es de almendra Es leche de vaca De chivo ¿Qué cosa hay? Pues será Porque marido no tengo Qué pesado ¡Bravo! ¡Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos ¡Enrique Santos! Me levanto en la mañana Y lo primero que yo hago Voy prendo la radio Para escuchar a Enrique Santos Con la mezcla de juego De Xtreme alborotando Todo el camino Desde casa Hasta llegar a mi trabajo Despierta Despierta Llama a la emisora Dale, Julio Te conecta Con la botellina En tu oído Te alimenta Harold y la chumba lady No te lo pierdas Despierta 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 Música y entretenimiento Enrique Santos Punto com Streaming live También estamos en la aplicación iHeart Radio Buenos días por la mañana Hoy es jueves 9 de julio Gracias por la sintonía Today's National No Broad Day Día nacional de andar sin ajustadores ¡De alivio! ¡Sí! Gracias a la cuarentena Mucha gente anda en casa Sin ajustador Como mi madre ¿En serio? Le tuve que decir el otro día Mami, hay frío I love you mom Hoy celebrando su independencia Argentina Saludando a todos nuestros hermanos argentinos Que hoy celebran 204 años de independencia DJ Extreme It is celebrar Argentina time It's churrasco time I love entraña time Laura, nuestra amiga argentina Está en una fila en estos momentos Lista para realizarse la prueba De COVID-19 Y ella es argentina Felicidades Laura ¿Cómo estás en tu día? Hola Enrique ¡Mami! ¡Feliz Día de la Patria! ¡Eso Laura! ¡Eso Laura! Aguante el vacío Los chorizos Las morcitas Las empanadas Toda la comida argentina Es riquísima Enrique Riquísimo Riquísimo Me encanta su show Son excelente equipo de trabajo Lo escucho toda la mañana Thank you Y tengo los mejores oyentes Gracias por tu pasión Y por lo que estás haciendo Porque te estás haciendo la prueba De COVID-19 ¿No te sientes bien? No, sí, me siento súper bien Te cuento Nosotros Yo tengo un amigo Que está súper paranoico Con el tema de todo esto Del virus y demás Entonces Con el marido dijimos ¿Sabes qué? Mañana vamos No, que eso Mañana vamos Vine a dormir a su casa Ligo, te vas a quedar tranquilo mentalmente Excelente Vas a estar bien Entonces Esta mañana lo levantamos Y vinimos acá Estamos en la cola Porque acá abren a las 9 de la mañana Y hay mucha gente en fila Mira, estoy parada Para que sepa En la Washington Y la 23 Tengo que dar la vuelta Toda la Washington Hasta la 17 Tengo como una Abren a las 9 Y más o menos Que yo creo que como a las 11 Ya estaré libre Laura, lo que puedes hacer Aprovecha que te estás haciendo La prueba de COVID-19 A través de la sangre Pueden determinar ahora Y te hace la prueba de ADN Para ver si verdaderamente Eres argentina O si eres uruguayo Y bueno, Eduardo ¿Qué te puedo decir? Si quieres sentirme uruguaya Bueno Tengo doble patria Doble nacionalidad Arriba los uruguayos también Muy bien Aparte de la unión hace la fuerza Soy argentina Uruguaya Paraguaya Peruana Soy de todas las nacionalidades Mexicanas Mi amigo es mexicano Y ¿sabes qué? Lo que tenemos que aprender Que la unión hace la fuerza Amén Y en eso estamos todos juntos Esa misma es la actitud Laura, que tengas buen día Ojalá que tu prueba salga negativa La tuya y la de tu pareja también Y gracias por escuchar, ¿ok? Dale, un besito enorme Enrique, te queremos Igual Dice Gina que aproveches a ver Que a través de la sangre Te pueden decir si estás embarazada o no De una vez, mi amiga De una vez ¿Qué? Dile Dile a Gina Que por lo menos me consiga un novio Lo que quiere tu novio, Laura Mi amiga En eso estoy En eso estoy Oye, Gina Háblame de Naya Rivera La actriz de Glee Hay problemas Se teme de que está desaparecida En un lago En Los Ángeles En California ¿Qué está pasando aquí? Imagínate el misterio Se va a este lago En un parque En el sur de California Se sube con su hijito De cuatro años Y a las tres horas De que mucha gente La vio subirse a esta embarcación Un botecito rentado De un parque De, digamos Un parque normal A las tres horas Encuentran La embarcación Solamente con su hijito De cuatro años Y el niño Traía su chaleco Salvavidas No encuentran a Naya Por ningún lado Ella tiene 33 años La conocimos A través de su personaje Como Santana López En Glee Era la latina De Glee Por así decirlo Sus padres son puertorriqueños Y bueno Hay muchas sospechas De que se haya ahogado Ojalá que no sea el caso Cuando los policías Encontraron al bebé A Josie Se llama Le preguntaron ¿Con quién estás? Dice Mi mami saltó al agua Yo me subí al bote Pero a mi mami No ha regresado Y lo encontraron Durmiendo Dormidito En el barco Imagínate Pues la preocupación Ella estaba divorciada Del padre del niño Y se esperan noticias ¿No? Van a reanudar Esta búsqueda Por este lago Tipu Esta mañana Piru Piru Y está entre unas montañas Por lo que puedo apreciar Imagínate No sé cuánta gente Frecuenta en esa área O sea es un lugar Bastante alejado De lo demás Pero bueno Ojalá que den Con el paradero de Naya Ojalá que esté bien Bueno Sí Nuestras naciones Definitivamente Para ella Y para su familia También Esta mañana Estamos hablando Del estado de Texas Hay un condado En Texas Que tiene solamente 11 casos confirmados 11 infecciones De COVID-19 Están amenazando Ahora las autoridades Ahí Con arrestar A cualquier persona Que dé positivo Y que no quiera Practicar El distanciamiento Social O encerrarse En su casa Puedes participar En el InstaPoll Estás de acuerdo Con esto O no At Enrique Santos En mi InstaPoll Puedes llamar Al 844-937-3674 844-937-3674 Por la línea de texto También puedes opinar 23813 23813 Buenos días Feliz jueves 844-937-3674 844-937-3674 Y canta Pa' que se te pegue ¿Estás de acuerdo Con que arresten A las personas Que no quieren Encerarse en casa Si es que han Andado positivo Por COVID-19? Cuando suena Daddy Yankee Que la que hay Mi gente Les habla Ziggy Dad Daddy Yankee Y estoy con El número uno Enrique Santos Quizá lo que Deberemos hacer Es lo que Está haciendo Berlín ¿Qué hacen En Berlín? Esto en serio Esto no es Un invento Gina Ajá En Berlín Supuestamente Le están diciendo A la gente Obviamente La gente No quieren usar La máscara O se quieren Acercar demasiado No quieren Practicar A distanciamiento Social O se les olvida Alejarse Para estar Protegido Del COVID-19 Berlín Le está diciendo A sus ciudadanos Que dejen De utilizar Desodorante Específicamente En el transporte Público Para que Para que Apesten Para que apesten Y la gente No se acerquen Y se recuerden Que no deberían De estar cerca O que se pongan La máscara Berlín Quiere a la gente De parar De usar Deodorante En la transportación Para luchar La COVID-19 El coronavirus ¿Tú te imaginas Llegar al trabajo O en tu familia Alguien Que no use Desodorante Que tenga PAG Como le dice Harold El significado De PAG ¿Qué cosa es? Peste a grajo Peste a grajo Es el apodo Que le pusimos A un gringo Que no se pone Desodorante Bueno Eso quizás Funcione o no No sé En Berlín Pero en el estado De Texas Ellos quieren En este condado Que tiene Unas siete mil Y pico de personas Casi ocho mil Residentes Tres lagartijas Cuatro moscas Dos cucarachas Son pocos Es muy poquito Pero es poquito La infección Que tienen De coronavirus Y lo quieren Mantener De esa manera ¿Cómo? Bueno Están amenazando A la gente Están considerando Arrestar a las personas Que den positivo Al COVID-19 Y que anden sueltos En la calle Sin quedarse quietos En casa Esto lo ves Lo ves tú Como una buena movida Ocho cuatro cuatro Nueve tres siete Tres seis siete cuatro Ahí está José Se comunica desde Tampa Un saludo para todos Los rumberos Que nos escuchan En Tampa Good morning Tampa What up Tampa Bueno Enrique Mira Te voy a decir una cosa Yo estoy preocupado Mi esposa Trabaja en un banco Los hijos De una compañía De diadado positivo Los hijos Viven con ella Hacen Hacen veinte días Dieron positivo Hacen como Como un mes Como un mes Dieron positivo Ok Se volvieron a hacer la prueba Esta semana pasada Antes del cuatro de julio Y volvieron a salir positivos ¿Sabes qué hicieron Los inconscientes de eso? ¿Qué hicieron? Para la playa El fin de semana Tú ves lo que te digo Eso no No tiene sentido Estás positivo Vas para la playa Caballo Quédate en tu casa Un par de días Hasta que se te vaya eso No infectes a los demás It's really crazy José Yo no sé Si hay una normativa De verdad que no sé Porque uno dice otra cosa Otra dice otra cosa Y ella Puede estar trabajando Teniendo A dos personas Con COVID-19 Dentro de su casa Oye ¿Es para eso? No sé Ahí ella la tienen alejada Ella trabaja en una oficina alejada Todos están con máscara en el banco Pero no sé si ella puede estar ahí No es eso Es que nosotros somos inconscientes Mira Ayer yo fui para Walmart Y estoy comprando una leche Un pan Una cosa Y tú sabes que tú pagas Por las cajas esas rápidas Y siempre hay un supervisorcito ahí O alguien lo pone ahí Para que vean Vigilando 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 El otro Uno está recostado así Tiene la máscara Bajo Y veo que Perdóname la grosería Se están sacando los mocos ¡Diablo! Y yo Mira Y yo lo veo Mira Yo lo veo Y yo por hacerle la maldad Vine y caí dos veces Para que se me acercara a mí Y le dije Primero Tú te limpias las manos Y después tú tócala ¿Qué pasó? Yo sé lo que tú estabas haciendo allá parado ¿Y qué te dijo el tipo? ¿Qué te dijo el tipo? Yo vi el moco Mira Sacó el sanitario De ahí Y se limpió las manos Y yo sé que Tocó la computadora Personas como Personas como esta Son los que están Aquí no tenga nada él Uno no lo sabe Asintomático Personas que están contagiando a la gente Y personas así como esa Suponiendo Bueno Y como este Lo que has contado aquí Que saben Que están positivos Y van a la playa Esa gente ¿Tú crees que deberían de ir? ¿Presos? Deberían de ir presos Gracias José Entampa Ahí pasamos con Alain Que se nos escucha desde Houston, Texas El estado de donde sale esta idea Buenos días Alain Muy buenos días Enrique Un placer Ahí estar conectado con ustedes No me entiendo nunca El programa Un saludo para todo el estado Muchas gracias Mi bro ¿Estás de acuerdo? No sé que tan lejos vives tú De este condado ¿Cómo se llama el condado? Brooks County Eso está casi Al sur Casi a México Al sur Estás en Houston Houston's pretty south too Are you far from Brooks County? Sí, está un poco lejos de Houston Houston es muy grande Tiene como 6 millones de habitantes Y creo que eso que se está haciendo Está Es una medida O sea, la pregunta que hacían anteriormente Tiene sentido ¿No? Porque es cómo saber Quién tiene el COVID Pero en el caso de este condado Que es un condado Con una población bien pequeña Las personas deben conocerse ¿No? Y sí tiene sentido ¿No? Y creo que está bien Porque hay mucha irresponsabilidad Brooks Hay mucha irresponsabilidad Los números son tan altos Por lo irresponsables Que son la gente Tengo una pareja de amigos Que los dos tienen Todos los síntomas del COVID Ni siquiera han ido A hacerse la prueba Y están haciendo la vida normal Yendo a la tienda Yendo a todos los lugares Una gran irresponsabilidad Alain, gracias por la sintonía Mantente saludable Por ahí en Houston Oye, gracias a ustedes Nunca me pierdo el programa Solo máximo Gracias papi Un abrazo Saludos para Alain ahí Desde Houston So Brooks County Is just south of Houston A little further south of Houston Casi llegando a México O sea, ponte a ponte Monterrey Closer to McAllen Si estás en México En Monterrey En Tamaulipas Norte, norte Derechito norte Entrando a los Estados Unidos Ahí está Está por encima de Monterrey Ahí en esa área Está Brooks County En South Texas Ahí está Sandra Buenos días por la mañana Sandra Deben de arrestar a quienes Saben que tienen el COVID-19 Y andan en la calle Contagiando a los demás Sí Estoy muy de acuerdo con eso Y si no pueden arrestarlo Porque me imagino que hay mucha gente Que le pongan alguna multa Que lo identifiquen Con algo Porque Conozco gente Incluso con niños chiquitos Que están en la calle Van al mercado Están en el condominio En el parque Donde hay millones de niños También jugando Y para mí Es una irresponsabilidad Grandemente Yo no estoy muy de acuerdo Con eso Yo creo que las multas Funcionan para los establecimientos Los negocios Que están siendo irresponsables Y no siguen las reglas Pero las multas Para las personas Hay mucha gente Que desafortunadamente Están desempleados No pueden pagar Están preocupados Que van a comer Y si están siendo irresponsables Lo están pensando bien Y andan Y están positivos COVID-19 Y andan en la playa Besándose con la gente Es súper peligroso Pero el bolsillo Es donde más te duele La verdad Lo van a asustar Lo van a asustar Porque si no tienen trabajo No tienen cómo pagar la renta Y encima de eso Le van a poner una multa Como yo me imagino Que eso por lo menos Te dé dos veces Para pensar Para salir a la calle Right, right Julio Mira, tengo una amiga Y tengo muchas amistades De verdad Que me cuentan Cosa de verdad El centro comando Del chisme Mi amiga Su esposo Tested positive Of COVID-19 ¿Verdad? Entonces El esposo Se lo pasa a ella Ella se siente mal Llama al trabajo Y el trabajo le dice Ella le dice Mira, me siento mal No, 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 no No puede faltar trabajo Tiene que venir a trabajar No, pero Pero sí 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 Ella dio positivo COVID-19 Llama a informarlo Del trabajo Y el supervisor Le dice que ella Tiene que ir a trabajar A reportarse Ella le dice Al supervisor Que su esposo Coronavirus Hay una posibilidad Hay una posibilidad Como viven juntos Que ella se está sintiendo mal Y le dijo Me siento mal Me hice el examen Los resultados no han venido No, 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 no Tú vas a venir a trabajar Tal vez Es la gripe o algo You need to come to work ¿Qué pasa? Ella fue al trabajar Porque si no Pierde el trabajo ¿Qué sabe? Los resultados salieron Que ella salió Positiva Y entonces Tuvieron que cerrar El establecimiento Por culpa de eso Y todo eso Se pudiese ver evitado Si el manager Simplemente le hubiese dicho ¿Sabes qué? Exactamente Quédate en tu casa Si tu pareja dio positivo Trabajar de tu casa Y por no darle libre Obligarla a ir a trabajar Eso es La obligaron A deportarse Ahora Ahora está infectada Todas las otras personas En el trabajo No creo que Han visto demanda I might be wrong Pero voy a tener que buscar Un abogado Porque si te obligan A venir a trabajar Sabiendo que estás infectado Estás infectando a otras personas Entonces ¿Qué pasa? Y cuando te obligan A trabajar Tú sabes Con alguien bruto Eso quema neuronas Bueno eso sí Por ejemplo Yo no me puedo sentar al lado Dejarlo Échalo para allá Pero It's an equal opportunity company Échalo para allá Que matan mil neuronas Mañana otras mil Pasa mañana otras mil Fake news Fake news Oye aquí en la línea de texto Te cuento lo que están diciendo Una oyente dice Deberían de poner Un tipo de brazalete En el tobillo Para ir siguiendo A la gente Que tiene COVID-19 O sea Poner ese grillete Pero eso es peligroso Porque eso es lo que le llaman El contact Bueno una cosa Es el contact tracing Y tú puedes decir ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? Y poder monitorearlo Así de esa manera Como tienes como Una especie de diario Pero otra cosa Y yo no me siento cómodo Con eso Voy a ser totalmente honesto Contigo Eso de que tú tengas Una aplicación en el teléfono Que te digan En la China Comunista Así lo están haciendo Para saber ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cuándo entraste? ¿Cuándo saliste? ¿Dónde te encuentras? ¿Y por qué cantidad de tiempo? Eso sí es peligroso Se acabaron los amantes Dándole toda esa información Al gobierno Al que sea Ahí eso sí no me cuadra La clavada telefónica ¿La qué? La NBA players Tienen la sortija O sea Los que van a jugar en Orlando Tienen que poner esa sortija Están entrando en esta burbuja Y si salen Van a saber que salieron Bueno Porque tienen que controlar eso Y por los millones Que ganan esa gente Si el NBA O the NFL O el Major League Baseball Le dice a sus jugadores Vamos a hacer esto Para asegurarnos De que en esos hoteles No entren tus amiguitas A visitarlos a ustedes A pasarles la mano A asegurarnos De que no se vayan a infectar Porque hay millones de dólares Invertidos en todos ustedes Ellos están representando Esa cuestión Las esposas felices Big time Y si está esta otra cuestión Del teléfono Y los updates El último update del iPhone Para que sepas Te puso un COVID-19 Exposure logging On your phone Check your phone They put it on the phone It's on there Y te lo dice bien claro ahí When enabled Y eso por eso Hay que tener cuidado Cuando when you download Different things That's not a download That comes with the phone Vino con el teléfono Yeah Under your help app It comes with the phone Bueno When you update The health thing I guess They put it in there So if you look on your phone Under the health thing It's a COVID-19 exposure Logging information Lo enciendes o lo apagas Y ahí te puedes monitorear Donde estás O que hiciste Alguien alrededor tuyo When enabled iPhone can exchange Random IDs With other devices Using Bluetooth This enables an app To notify you If you have been exposed To COVID-19 exposure Logging cannot access Any data in Or add Any data to The health app So lo que se pretende Hacer aquí Es que si tú eres positivo De COVID-19 Tú enciendes en tu teléfono El iPhone Y pones ahí Tengo COVID Entonces Lo mantienes encendido Entras a un supermercado Y otra persona Que tenga el mismo teléfono Que tiene eso puesto Le sale el alert A tu alrededor Hay una persona Que también tiene COVID Y así te puedes cuidar No sé si Tú te sientes cómodo Encendiendo eso En tu teléfono O no La clavada telefónica Viene a continuación Buenos días Cuando suena Maluma Está pasando mi gente Es Maluma baby Y estoy con el número uno Enrique Santos Sabes que escuchas Enrique Santos Bravo Carabate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Hola ¿Con Claudia? Sí, con ella ¿Cómo estás Claudia? Mi nombre es Alex Tú regalaste Un sofá La semana pasada Mi prima pasó por ella Recogerlo Oh, sí Sí, señor Muchas gracias Sí, yo recuerdo Yo llegué recientemente Me acabo de mudar aquí A un apartamento Estoy solo Entonces ese sofá Me ha ayudado un montón Pero tenía un par de preguntas Que tengo para ti Ok ¿Cuántas millas Tiene el sofá? Así que cuántas millas Tiene el sofá Sí, sí Tú sabes que el sofá Cada Normalmente Lo que es correcto Es que cada 3 mil sentadas Cuando tú te sientes 3 mil veces Que alguien se siente ahí Se debe rotar Los cojines Quiero saber Cuántas millas tiene Y si tú le rotaste Los cojines En mi vida he escuchado Algo tan ridículo ¿De qué me hablas? O sea, necesito Yo rotar los cojines O sea, de vez en cuando Pero yo te regalé el sofá ¿Cómo me estás reclamando algo así? Perdóname Es que tengo que saber Porque yo también soy alérgico Ven acá Está manchado Hay una mancha ahí Parece leche En el sofá Está seco Sí, Picos Tú sabes lo que pasa I am lactose intolerant Y quiero saber Si esa es leche de vaca O si es leche de almendra Es leche de lo que es Mira, yo tengo niños Yo tengo perros Qué tipo de tan malagradecido No, no I'm sorry con excuse me, Claudia No te pongas así No es que yo sea malagradecido Pero como soy lactose intolerant Intolerante a la lactosa Necesito saber Qué clase de leche Se viró ahí en el sofá ¿Sabes qué? Es que no puedo ni contestar Esas preguntas Porque están Esto es crazy Pero yo sé De verdad me estás llamando Para preguntarme Qué clase de leche Eso es una mancha Yo no sé qué será He tenido leche de sofá Por muchos años Pero señora ¿Sabes qué? No me llames Regala el sofá Si no te gusta Hazlo que te dé la gana con él Pero ¿por qué me estás llamando con esto? Pero no No te pongas así, Claudia Te hay que cógelo con take it easy Imagínate Mis amigos pasaron por aquí el otro día Vieron Vieron ese lechazo ahí en el sofá Y me están preguntando ¿Qué cosas es eso? ¿Qué cosas es eso? Que se acostaran después en el piso Si quieres ¿Eh? ¿Hola? Quiero saber Si alguna vez Dormiste en el sofá ¿Otra vez? ¿Vas a seguir? ¿Me vas a seguir? ¿Voy estando? Yo estoy manejando Sé que me... Estoy perdiendo mi mente Estoy perdiendo mi mente ¿Estás serio? No realmente Es Enrique Santos Es una clavada telefónica Sorry Ay, Claudia Ay, ¿sabes qué? No, no me moleste Que de verdad la voy a chocar Estoy manejando Por fin ¿La leche es de almendra? ¿Es leche de vaca? ¿De chivo? ¿Qué cosa hay? Pues será Porque el marido no tengo ¡No! ¡Bravo! ¡C*** de la risa! Con la clavada telefónica De Enrique Santos ¡Enrique Santos! Me levanto en la mañana Y lo primero que yo hago Voy prendo la radio Para escuchar a Enrique Santos Con la mezcla fuego De Xtreme Alborotando Todo el camino Desde casa Hasta llegar a mi trabajo Despierta Despierta Llama a la emisora Dale, Julio Te conecto Con la botellina En tu oído Te alimenta No te lo pierdas Despierta Despierta Ok Estoy listo Música y entretenimiento Enrique Santos Punto com Streaming live También estamos en la aplicación iHeart Radio Good morning Por la mañana Enrique Everybody talking about El nuevo documental De Walter Mercado Mucho, mucho amor Mucho, mucho amor The legend of Walter Mercado Se estrenó ayer en Netflix It is very good ¿Eres sexual o no? No, yo me presento El respeto al sexo Como algo sagrado Para mí el sexo es espiritual Ya no he casado con mi público Casado con mi gente Walter es bien protegido De abrirse Incluso con la familia He visto algún periodista Le ha hablado De su sexualidad Pareja De amores Y son temas Que no nos toca ¿Viste? 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 All the beautiful display Of nature Love it I don't need a person Especially To make me happy To make me To have an orgasmic experience No I have sex with life I have sex with everything With clothes With beauty People think That I'm his lover I don't know what they think They think They have a relation with him And my relation with Walter Is a very family relation I never touched Walter With a finger Never in my life Este es el asistente De Walter Mercado Que fue su asistente Toda, toda la vida Y muchas personas piensan Y siguen pensando De que fue amante De Walter Mercado Mercado Pero él aquí aclara Dice Oye Yo nunca toqué a Walter Él nunca me tocó a mí Siempre fue profesional Una admiración mutua Y bueno Dice que Walter Hace mucho tiempo Se llamaba Se tomaba la pastilla ¿Pastilla? Perdón ¿Que se le resbale? ¿Cuál pastilla? Bueno Una pastilla de I don't care I don't care pill Y I don't care pill Y entonces se juntaba Con Vaseline De pequeño En el teléfono decían Señorita Después son señora No me preocupo nunca ¿Qué contesta ahí? Señora, dígame No, es un señor No me preocupa He has a very Feminine energy He's an antigen He looks like a woman Sometimes he looks like a man Andrógeno The people that You know They said Queer That's That's I don't care He doesn't care Walter always Take a pill Called I don't care pill And I started Drinking that pill too Ahora Lo que De otra parte La parte más cómica Donde él dice Y también Hay ciertas cosas Que no traducen Del inglés al español O viceversa Por ejemplo En español Dice Yo me he hecho vaselina Para que todo me resbale Y él explica Que Walter Lo decía Que Walter lo decía Con mucha frecuencia Pero suena funny Cuando él lo dice Escucha And I use vaseline So everything is slipper On my body Whatever they say I use vaseline I love it Whatever they say I use vaseline So it's slipper On me también Okay And I use vaseline So everything is slipper On my body It's slipper On my body Whatever they say I use vaseline You gotta love it You gotta Check it out Mira Extreme no sabía Por ejemplo De que Jorge Ramos Es ateo Jorge Ramos Hace mucho tiempo Ha sido open Con esto Y por eso Él se siente Con la libertad I don't watch him Like that though I don't Yeah because You see him Deliver the news You know necessarily You know You're not in depth But if you read his book Or you read up A little bit about him You'll know that Yeah that's why He's very hard On the Catholic Church And with the abuse That they've had You know With pedophilia Inside the church Jorge Ramos Siempre ha sido Una persona Siempre ha pensado así Pero fue un momento Es ateo No creen Dios Fue un momento De vaselina Cuando al final Que Jorge le dice Oye despídete O sea que le había Hecho una entrevista Y él le pide Que se despida Y él dice Como es que Dios Aunque él no cree en Dios Pero que Dios Le quedó buenísimo Le quedó buenísimo Como todo lo que hacía Walter Mercado Que en paz descanse Puedes ver mucho mucho amor The legend of Walter Mercado On Netflix now Óyeme So National No Bra Day Hoy es el día nacional De no usar ajustadores Sí liberadas Quiero decir algo A ver ¿Quieres usar un ajustador? Sí no no Hay una descarada Y me dijo Oh get your facts right Because today Is not national bra And she starts arguing With me Arguing with Julio The producer Yes on Instagram And I go Listen Linda Karen No bra Karen Uh oh I go Me manda la foto October 13 Is no bra Today It's national No bra Okay Hay un día nacional Y hay un día Pero se confunde a cualquiera So today's international Today's national No National is the 13th of October Julio doesn't wear bra Listen Julio doesn't wear bra And he tampoco He doesn't wear panties I don't wear a mask For the same reason I don't wear underwear Things gotta breathe We love you Julio Gina ¿Qué está pasando con Walmart? ¿Están lanzando un servicio De suscripción Más barato que Amazon Prime? Y esto les costará 98 dólares al año 21 dólares menos De lo que cobra Amazon Y me parece fabuloso Porque alguien tenía Que hacerle la competencia a Amazon No De verdad O sea Que crezcan otras empresas Y que haya otras opciones Para poder comparar los precios La diferencia es que Walmart También va a incluir El one day grocery delivery Perfecto Y otra cosa Pero la cosa que pasa con Amazon Que ellos tienen Mucha más cosas que comprar online Than Walmart does There's a bigger variety Y te llega Y no por nada Pero I've ordered stuff At Walmart before Y no me llega el tiempo Que ellos dicen que llega Y Amazon llega al tiempo siempre Bueno Quizás al principio Le va a demorar Pero bueno They're jumping into They're jumping in front In front of them And they want to They want to compete Let's see what happens But I agree with you En Amazon puedes En Amazon se compra de todo Estoy de acuerdo contigo Hasta una monja preñada Se consigue ahí A continuación Oye Quiero hablar de lo que está pasando Con Johnny Depp O lo que ha admitido él Johnny Depp El actor Confesó Haberle dado marihuana A su hija Lily Cuando tenía solamente 13 años Dijo Antes de estar probando drogas Por ahí con un desconocido Yo prefiero que mi hija Pruebe una droga conmigo Esto lo ves bien O lo ves mal 844-937-3674 Prefieres que tus hijos Tomen alcohol O fumen Por primera vez contigo A que lo hagan en la calle Con un amigo O un desconocido 844-Yes Enrique Lo mismo que el 844-937-3674 844-937-3674 Llama 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 844-937-3674 Y canta pa' que Está repitiendo el número ¿Tú quieres opinar papi? Ven opina Cógelo ¿Dónde está la ardilla Charly? ¿Dónde está la ardilla? ¿Eh? Enrique Él es el más duro 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 Enrique Santos All right So Johnny Depp El actor Hizo unas declaraciones Gina Esto fue para un periódico ¿No? Ay No Espérate No para ningún periódico Lo dijo en frente de un juez Señoras y señores En un juicio Él está metido Sabes En varios problemillas legales Él dice Que le dijo A su Hija De 13 años Mira Prefiero Que lo hagas en frente mío A que andes por ahí En la calle Experimentando con drogas Nuevas Que ni siquiera tú conozcas Así que Por favor Ten la educación De que cuando te pasen Un cigarro de marihuana Tú lo prendas Y lo pases Una cosa Ese es el orden No prende y pasa Una cosa así No, no, no No te hagas la loca Gina No, no, no Gina cuando te lo dan Ya te ha prendido Eso es puff, puff, puff Oye Pero espérate En nuestro país latino También se ven muchos padres Que prefieren hacer Este tipo de cosas Llevan a sus hijos Por ejemplo A un prostíbulo Para perder la virginidad Yo he escuchado esto En muchas ocasiones Es cierto Le pasó a Luis Miguel En la serie de Luis Miguel El papá lo lleva Porque quiere que le cambie La voz ya a más hombre Que se le haga más Más gruesa Y supuestamente Este era el motivo Por el que No me acuerdo En qué ciudad Le contrata una Una prostituta Y Ocho Es cómplice de eso Qué feo Ocho cuatro cuatro Yes, Enrique Jaime 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 bueno Yeah, Jaime Jaime What's up Jaime or Jaime That means you're You're bilingual In English It's Jaime In Spanish It's Jaime Are you ready? Ok I'm ready Estamos listos Suelta papi No, la verdad que Yo soy partidario De lo que dice Johnny Depp Pero Ahora hay dos cositas Trece años El chico todavía Es muy chico O sea Para fumar marihuana Y matarle en la lujona A los trece años Eso no se hace Y I'm sorry Pero yo creo que Sí hay una diferencia Entre O sea Padre con su hijo Varón A padre Esto pasó con su hija De trece años Thirteen Claro Que muy chiquita Porque se está desarrollando Todavía Probablemente recién Viene sintiendo Los cambios De una niñita A mujer Y bueno Le debe afectar mucho El hecho de fumar Esos cambios Esos cambios Los estoy pasando Atravesando Yo ahora Perdón Ahorita mismo A tus setenta y tantos Yo creo que es como Una bandera verde Que le damos los padres Siento que al hacerlo Le estás dando permiso De irse por Por ahí Y hacerlo con tu permiso Así que Yo no lo haría No sé si ellas Lo hicieron a los trece años Ya son mayores Una tiene diecisiete La otra tiene veintiuno Y si lo llegaron a hacer Pero no te gustaría saberlo No te gustaría saberlo Mira Sí me encantaría saberlo Igual Un padre que lo ha hecho Te lo digo Desde ya Un padre que lo ha hecho Se va a dar cuenta Cuando el niño Lo anda haciendo O si es que lo está escondiendo Right Jamie muchas gracias Con eso dicho Recuerdo que cuando Mi hermano era bien jovencito No recuerdo Once Doce años Y mi mamá le encontró Un paquete de cigarros Se los contó a mi papá Y mi papá le dijo Yo voy a hablar con Maiko Y se sentó con él Y le dijo Esta caja Esta caja de cigarrillos Aquí de qué Te los encontramos ¿Qué tú haces con esto? ¿Tú fuma? Dice sí A ver Fúmate un cigarrillo ahí conmigo Dale Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Y dice papi Que él se fumó El cigarrillo Pensando que Maiko Se iba a atorar Digo no Fumó Fumó mejor que yo He's a pro Harold ¿Has fumado con tu papá? No Hasta este día Yo nunca he fumado Eso no me llama la atención Pero sí bebo Pero te digo una cosa Eso lo sabemos nosotros Y tu hígado lo sabe también Exacto Pero te digo una cosa Enrique A la edad de 13 años Ya los chamaquitos O están llegando a high school O ya llegaron a high school Y en high school Especialmente cuando tú llegas ahí Es una comunidad Completamente distinta A la mentalidad De middle school En elementary Y ahí es que Tú te sales puesto Y tienes las influencias Of trying to Fit in Con los chamacos Que son más viejos que ti De los grados más altos Y ahí es que te dan Te exponen a la marihuana Al licor Y a cualquier otra cosa Entonces that's why Yo entiendo más o menos Por qué lo está haciendo A esa edad Y mucha gente dice Que it's too young But that's the age You get introduced to it Right Extreme Did your dad take you to A prostíbulo A prostíbulo No, no, no O tú te darías Un shot de tequila Con tu hijo Porque ya casi Tiene Un shot de tequila Conmigo Lo que tienes Son trece años Eso es lo que está Hablando Yo ni idea Sí, pero oye Ya a los trece años Yo tenía un full time Y dos part time jobs ¿Qué pasa? Times are different Times are different Pero no Con mi papá O sea, ha sido O sea, yo Hemos tomado Porque my dad You know what it is Yo crecí Y my dad was always a smoker And I just didn't like it And I never liked it Entonces Al punto de Herald Cuando llegué a high school Esa cuestión de que Estaban fumando marihuana Así a río I was like No, no quiero saber nada So I've never smoked Anything Anything No, not even hookah No, no hookah I don't even want to do Anything that has to do With smoking No, thank you No, thank you It's not good for you If you can avoid it Mejor todavía Ahí está Alex Buenos días, Alex Alex Let's go with Joe first I'm sorry Joe Alex Vamos con Joe primero Sí, perdona Hi Joe How are you, sir? Yes Ah, good morning I'm doing good Thank you for asking Yo estoy de acuerdo En el aspecto De un Hollywood star Porque como pasó Con Robbie Downey Jr I mean, he wants to bond Está usando por divorcio He wants to bond With his daughter It's, you know It's a way for them To get together Como para que unirse más Yo, como pasó Con Robbie Downey Jr Con su papá Yo, pero espérate entonces Lo está haciendo Para ser un papi cool Para acercarse a su hija Porque está en medio De un divorcio Y que la niña Se acerque más a papi Y se aleje de mami That's not cool Most cases Ese no es el motivo correcto Es mejor que Bacardi I mean Bueno, I mean All right Hoy en día es legal Igual que el alcohol Pero En el caso de Es que el caso es diferente Porque él es Hollywood star Él es una estrella Él está buscando Unirse más Con su hija Y la niña La mujer se desarrolla Más que el hombre Es verdad Son más maduras Lo han dicho Los doctores Los psicólogos Right Que las niñas maduran Más rápido A esa edad A los 13 años La niña es más madura Que un varón Y Johnny Depp Es un genio El tipo es tremendo Es inteligente Ya sabemos que Ellos bajo el arrebato Verán las estrellas Como Walter Mercado I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready Si yo si tuviese que hacerlo Lo hago Porque mira Estamos hablando La gente va al médico Enrique La gente va al médico Y se medican Pastillas Que son 6 veces 7 veces peor Que un tabaco de marihuana Es que la gente Está en hipócrita Y más adictiva Más adictiva Es que la gente Es tan hipócrita La marihuana Viene de una manata Y eso es una moña Esa moña Tú te la fumas Y es más medicinal Que una misma pastilla Ahora te digo algo Mi hijo tiene 21 años Vive en Puerto Rico Ok Yo lo bendiga Donde quiera que esté Cuando él tenía 12 años Yo le hablé De la cocaína Y de la marihuana Ajá ¿Sabes por qué? Guay Porque en Puerto Rico Está donde quiera Igual que aquí Y es mejor tú Hablarle Y hacerlo Para que tengan una idea De lo que se van a encontrar En la high school Y lo que se van a encontrar Allá afuera Espera que Pero fíjate que interesante Alex Que le gustó tanto Que él se quedó en Puerto Rico Y tú te quedaste aquí Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos